Aquí los dos camiones de el equipo Santa María, este es el de nosotros, Grupo Banda y Norteño. Y ese es el de los bailarines y mariachi. Y acá está el colega, Licenciado en Administración de Empresas, saludos, saludos, ahí va el Mendo, el chofer de los bailarines. Y vamos al bus. Y vamos a la litera a cambiarnos, chavalos.